¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal X-Nails. Hoy les traigo, chicas, este trabajo muy sencillito. Se trata de una técnica de 3D con efecto de burbuja, unas burbujas en 3D prácticamente. Espero que les guste, chicas. Es muy fácil de realizar. Pero antes, no olviden suscribirse y dar clic en el video. En la campanita de notificaciones para que no se pierda ni un solo video. Ahora sí, comenzamos. Bien, chicas, aquí ya tengo colocados mis tips. Voy a trabajar con esta base de tips. Así que lo primero que voy a hacer es un baby boomer. Voy a estar utilizando este acrílico que es mi acrílico lechocito. Ya les mostré cómo realizo esta mezcla únicamente con el acrílico transparente con blanco. Si no te gusta esta tonalidad, también puedes utilizar el blanco puro, un baby boomer clásico. También queda perfecto. Entonces, aplico este acrílico desde la punta hacia arriba. Vamos a difuminar muy bien aquí en esta zona, en la zona donde está el tip. Aquí lo único que hago yo es como emparejar la unión del tip con la uña natural y eso es todo. Y después voy con el cover, que yo estoy utilizando el natural cover pink de Organic. Entonces vamos a estar aplicando de esta forma el cover, así. Vamos a difuminarlo con suavidad hacia la punta para crear este efecto del baby boomer. Una vez que termino de aplicarlo, después voy a encapsular con acrílico transparente. Recuerda que el baby boomer, esta técnica, siempre se tiene que encapsular. Lo aplico el transparente. Aquí estoy terminando de aplicar el cover. Enseguida ya voy a encapsular. Y listo. Espero a que seque el acrílico para poder limarlo. ¡Suscríbete al canal! En las uñas de los dedos medio y anular, aquí trabajé distinto, chicas. Aquí lo que hice fue una francesa clásica, pero utilizando el mismo acrílico de la punta, el mismo blanco lechocito. Lo que estoy haciendo es, con mi técnica de reversa, estoy haciendo mi almendra con la primera perla de acrílico. De esta forma voy delineando la zona de sonrisa. Hazlo con bastante cuidado. Acá a mí en esta temporada, en invierno, el acrílico se tarda bastante en secarse. También es otra de las razones por las que prefiero utilizar más gel en esta temporada. Entonces aquí sí que me desespero un poquito ahorita. Entonces lo aplicamos así. De aquí con una segunda perla voy a completar ya la zona de almendra. Ten mucho cuidado en la zona de cutícula al aplicar el acrílico. Recuerda que no debe tocar la piel. Y hacemos un pre-sellado dando toquecitos, palpando un poco pegadito a la zona de cutícula. Para que el acrílico nos quede muy muy planito en esta parte. Cuando haya secado el acrílico de la almendra voy a tomar una lima. Y voy a pasarlo de esta forma en toda la zona de sonrisa para marcar la línea más definida. Y también voy a sellar de una vez cutícula y dar terminado a lo que es el limado en toda la zona de la almendra. En seguida voy a completar estas uñas. Y con el mismo acrílico lechoso que trabajé anteriormente en el baby boomer voy a estar terminando ya la punta, el borde libre de estas uñas. Simplemente lo aplicamos ya al nivel de nuestra almendra. No importa si manchas un poquito la zona de la almendra. No importa ya como está definida ya al momento de limar cualquier excedente de acrílico pues se va. Lo vamos a quitar y ya nos va a quedar nuestra sonrisa bien marcadita. Entonces estas uñas ya no se van a encapsular, estas ya quedan así. Terminamos de aplicar este acrílico y después de eso ya pasamos a hacer el limado. Ahora sí inicio mi proceso de limado. Empiezo siempre por los laterales y punta para dar cuadratura. En el caso de las uñas del dedo medio y anular solo voy a limar el borde libre. Donde hice baby boomer ahí sí voy a limar todo chicas. Pero con la magia de la edición aquí ya está listo el limado en un 2x3. Y ahora simplemente voy a limpiar con una gasita empapada de alcohol cualquier residuo que haya quedado de polvo por el limado. Recuerda que también tienes que pulir, es limado y pulido chicas. Y ahora voy a estar utilizando estos tattoos o stickers de agua. Como te lo muestro aquí, lo primero que tienes que hacer es retirar el plástico transparente. Que es un plástico protector que tienen estos tattoos. Y vamos a recortar con una tijerita el que vamos a estar utilizando. Solamente este pedacito. Después lo que voy a hacer, voy a tomar este pedacito de tattoo y lo que voy a hacer es recortar las flores por todo el contorno. Ya que yo solamente quiero pues estas flores. Es lo que voy a estar utilizando para este diseño. Entonces las voy a recortar con mucho cuidado. Y después las voy a poner en un recipiente con un poquito de agua. Para que pues el tattoo se suelte del papelito que lo contiene. Transcurridos ya unos segundos, serán aproximadamente unos 15 segundos. Se desprende de esta forma nuestra lámina de tattoo de lo que es el cartón. Y bueno ya la podemos colocar de esta forma sobre nuestras uñas. Para que se adhiera muy bien, vamos a utilizar un primer. Utiliza cualquier primer que tengas pero que sea libre de ácido. Y entonces lo vamos a colocar de esta forma sobre el tattoo. Esto lo que va a hacer es que el tattoo va a absorber el primer. Y va a hacer que se fusione a la base de acrílico. Y pues queden nuestras flores como si las hubiéramos pintado sobre la uña. Y de esta manera ya no se van a desprender y nos van a durar mucho más tiempo. Después de esto simplemente lo que estoy haciendo es aplicar una capita de finish gel a cada una de las uñas. Con esto ya estoy dando sellado a los tattoos. De esta manera una capita nada más. Y lo llevamos a curar a nuestra lámpara. ¡Gracias! 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 Ahora sí chicas voy a comenzar el efecto de burbujas en 3D. Y lo que voy a utilizar es poli gel chicas. Poli gel de textura suave, transparente, ultra cristalino. Para que pues me ayude a dar este acabado a este diseño. Lo voy a estar aplicando con un pincel liner delgadito en pequeñas cantidades, muy pequeñitas cantidades. Y lo que voy a hacer es ir aplicando como pequeñas gotitas de esta forma en los pétalos para darles textura y darles volumen. Pero este volumen así como un efecto de gotas de agua cristalino, como unas burbujas. Se ve precioso chicas, lo vamos a ir haciendo de esta forma. El truco es que debes irlo aplicando en muy pequeñas cantidades para que se vea la textura de los pétalos. No apliques los trazos muy pegaditos, hay que darles un pequeño espacio para que no se te junte entre gota y gota de gel. No se te junten, sino que se vean perfectamente divididos cada uno de tus trazos. De esa manera vamos a lograr que tenga pues esta textura tan interesante. Porque no debe de perderse de vista pues que se trata de una flor. Al contrario, nosotros le estamos agregando textura a sus pétalos para que se vea pues más definida, de cierta manera más realista. Pero con este toque pues diferente. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma. Entre rato y rato yo estabilizaba en la lámpara por periodos de 5 segundos nada más. Esto con la finalidad de que los trazos no se me junten. Bien, si no tienes este tipo de poligel puedes hacerlo también con el gel normal de construcción. Solo que si te va a ser un poquito más complicado, vas a tener que estabilizar más seguido en la lámpara. Porque los geles de construcción tradicionales suelen expandirse más. Entonces tienes que tener mucho cuidado para que los trazos no se te vayan a juntar. Y entonces pues ya se pierde el efecto. Y pues así voy a ir a estar haciendo estos pequeños trazos. Aquí como me ves lo estoy aplicando en las hojitas. En las hojitas también. Unas gotitas más gorditas de esta forma. Y cuando hayas terminado ya de hacer todo el esquema, ahora sí lo llevas a curar un minuto completo. Este poligel cura muy rápido. Así que por eso va a ser suficiente solo con un minuto. Pero eso sí, como te digo, entre cada ciertos trazos yo realizaba un pre-curado de 5 segundos para estabilizar el gel. Aquí ya terminé todo lo que es la primera base, la aplicación. Aquí ahora lo que voy a hacer, le voy a pasar en algunas secciones del pétalo y en las hojas. Una segunda capa para añadir un poco más de volumen, resaltar un poco más en algunas zonas este efecto de burbujas. Solamente en algunas partes. Aquí tú tienes que ir viendo más o menos, ir buscando ese volumen en tus flores. En algunos pétalos nada más lo hice, aplico una segunda capita y lo llevo nuevamente a curar a lámpara. Ahora como decoración adicional voy a utilizar caviar. Este es caviar simple, chicas, del común. Entonces lo voy a estar aplicando con el mismo gel. Voy a aplicar en tono dorado en el centro de las flores. Y también agregué unas cuantas en tono fucsia o fuchsia. Al costadito, por ahí, ya lo van a ver enseguida. Y bueno, ya cuando hayan terminado de aplicar el caviar, pues llevamos de nuevo a curar el gel por 30 segundos. Va a ser suficiente. Y prácticamente ya estamos terminando con esto nuestro diseño. Y bien, pues el paso final va a ser aplicar nuevamente una capa más de finish gel o top coat a las uñas donde realicé las flores. Lo vamos a aplicar con bastante cuidado sobre nuestras flores y también sobre el caviar para que no se nos despinte, nos dure más tiempo pues así radiante y tampoco se desprenda. Bien, entonces aplicamos esta segunda capita, lo llevamos a curar a la lámpara y con esto ya hemos terminado nuestro diseño. Y bien, chicas, pues así es como queda el trabajo ya terminado. Espero que les haya gustado esta propuesta. A mí me encantó, se ve precioso. Espero que lo lleven a la práctica. Yo sé que a ustedes también les va a gustar muchísimo. Les envío un abrazo muy fuerte. Las invito a suscribirse a este canal. Y nos vemos muy, pero muy pronto con otro video más. Bye, bye.